Tenemos seis fechas de 18 puntos, solamente sacamos dos, dos empates, uno fue frente a Millonarios y otro frente al Cúcuta Deportivo, plantamos en 18 puntos, ahí perdimos un poco las esperanzas, porque a mí ningún hincha de esta hora me puede decir que creía que el equipo iba a clasificar, cuando uno tiene esa irregularidad va perdiendo la confianza y eso estaba pasando con Independiente Medellín, pero después vino el partido contra Junior y ahí entonces el equipo tomó otro plus, vino el partido contra Kindiu en Armenia y ahí entonces se rescató esa confianza y Bolillo Gómez le inyectó a esos jugadores el plus especial que se necesitaba, porque ante no tener mucho talento y sobre todo por la lesión de William Arboleda se necesitaban jugadores prácticos, recursivos y sobre todo guerreros y eso fue lo que nos dio la clasificación y ahora en los cuadrangulares más guerreros todavía porque talento no había mucho, pero sí hombres que dejaron todo en la cancha, lo que yo siempre pedí, no sé, yo dije cuando entramos a los cuadrangulares, no sé si seremos campeones, pero lo que sí sé es que pido que dejen todo en la cancha y efectivamente hasta ahora han dejado todo en la cancha, por eso mi aplauso desde esta tribuna y también digo lo siguiente, alguien dijo por allí que es que hay que exigirles título y dónde queda exigirle a Nacional un equipo que lo compró todo título, dónde queda eso a esta hora, dónde queda eso, porque la exigencia tiene que ir de la mano de rendimiento, uno pide o exige título cuando también ve en el equipo un buen rendimiento, por eso hoy ya con este rendimiento yo creo que estamos mano a mano con millonarios para disputar el título y por si acaso, por si acaso, traje unos pañuelitos por acá porque creo que a la derecha va a haber bastante lamento. Bueno señor Osorio, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, No, usted calquese tranquilo señor Osorio, aquí está el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tremosta y además está en la onda ganadora. Don Luciano González, bienvenido. Buenas noches señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. En primer lugar, estoy en la onda de 13.50, la onda ganadora. En primer lugar, felicitaciones a la gente del Medellín, pero no a todos, a sus hinchas, quienes creyeron en el equipo como Caretorta, como Medallo, como Elejalde, como Jorge Hoyos, etc. A la junta directiva en cabeza de su presidente, que nunca tuvo dudas, al Bolillo y a sus jugadores. Entonces, habrá algún sector de la prensa que querrá montarse en el tren de la victoria, esos mismos que dijeron que Bolillo era ultra defensivo, que qué técnico tan defensivo. Y todo lo ganó 1-0, todo lo de Bolillo lo ganó 1-0. Es que voy a... yo esperaba entrar a una lección de coherencia mental en este programa. Las burlas constantes a Pardo y a los muchachos del Medellín, a los jóvenes. Es, comillas, ese mena es lo peor. Ese mena es lo peor. ¿Qué hace en la cancha? Y que alguien me desmienta si me escucharon eso. Resulta que entró un muchacho ahí que se llama Rey o Roy Góngoel. ¿O Rey qué? Ray Barreras. Ray Banegas, Ray Banegas. Se rieron de él. Entró Roy Barreras. ¡Qué bruto, Bolillo! ¿Cómo va a ser ese cambio? Y resulta que Barreras hace el gol de la victoria. O Banegas, pues, como le llame el muchacho. Todo el año cacarearon. Medellín se va para el descenso, se va para el descenso. O para el descenso. No está en el descenso. Habla algo que yo no sepa, hombre. Habla algo que yo no sepa. Luego cambiaron el discurso. ¿Sabes que te sentís aludido? Habla algo que yo no sepa. No, te sentís aludido. Luego cambiaron el discurso. La imposibilidad de clasificar. Porque si en 40 partidos no ha hecho 10 puntos, ¿por qué los va a hacer entre juegos? Y ahora... El equipo no tuvo nunca creencia. Hablo de la gente de la prensa y algún sector de la hinchada, porque no son todos. Nunca creyeron en él. Y ahora entra el paño de la... En todas las cosas, a la nacional no le importa esta final. Y en todas las cosas, a la gente ya no ha ganado nada. Para que partan de esa base, pues. Para que partan de esa base. Oiga, el mal perdoré. Pero resulta... No le importa la final nacional. Pero resulta... Pero resulta... Que traen pañuelos. El pañuelo es para usted. Que debe estar avergonzado de todo lo que ha hablado mal de su equipo. El pañuelo es para usted. Y para otras personalidades que están en esta mesa, que debieran estar avergonzados de haber dudado tanto del Deportivo Independiente Medellín. Y de haber destruido... Haber destruido... Gente como Amena... Hombre, ¿y qué coincidencia? Los dos pelados fueron los de la jugada del gol. Gente como Amena, lo peor que tiene el Medellín. Gente como al muchacho nuevo. ¿Qué pa' qué entró? Y hombre, ese bolillo defensivo tendrá su cuento, ¿no? Tendrá su cuento. Porque todo lo gana 1-0. Defendiéndose muy bien. Entonces, ahora viene... ¡Oh, león! Esos... El señor Osorio, que es de quien he hablado toda esta hora. El señor Osorio sabe que tiene sus pecados. Y que al tener sus pecados con el Medellín, carece de muchos derechos para montarse a esta hora de seguro. Bueno, señor González, y a esta hora queremos darle la bienvenida a los trovadores. Tenemos los calidosos, el calidoso inventolito, aquí en el Superdebate. Bienvenidos. Muy buenas noches pa' todos. De fútbol hoy les comparto los partidos que hoy vivimos y estuvieron de infarto. Toda Colombia sufrió y eso no se vive diario para ver dos finalistas, Medellín y Millonario. Medellín y Millonario, que no lo hicieron mal, y Colombia está esperando muy ansiosa la final. También hubieron algunos que no alcanzaron la cima. El Junior de Barranquilla, el Pasto y el Tolima. Bueno, muy bien. Gracias a los calidosos. Ahora seguimos con ellos. En la mesa de la polémica del debate llega don Augusto Veloza, el cirujano del comentario. Cirujano. Don Rama, ¿qué tal? ¿Cuál es tu onda, el cirujano? Mi onda la 13.50, donde es de la montaña, por supuesto. Y hace como tres meses le dije a los muchachos y a toda la gente que sea, la final va a ser Millonario de Medellín. Y tenía ese presentimiento y se da, realmente. Agus, y yo me burlé de ti, excusa. Ah, sí, sí. Yo me burlé de ti. Que dijiste que llegaba a 18 puntos. Sí, sí, excusame, Agus, esta hora. No me faltaba, Lucio. Bueno, tenía razón, mi querido Agus. Se burló de él. Yo me burlé de Agus, públicamente lo digo, y reconozco que me burlé de él y por hoy le presento excusas. Muy bien. Porque cuando yo cometo las faltas tengo la caballosidad para decir, excusa. Muy gallardo, muy gallardo, si sigue presentando excusas, no termina el programa, hermano. Vígame. Y realmente hoy llega, Millonarios a la gran final con la cantidad de opciones que debió golear hoy al Junior de Barranquilla. Millonarios está a 2.650 metros más cerca de la estrella 14. Pero también, igual, podríamos hablar de Medellín que está a 1.500 metros. A 1.500 metros de la estrella número 6, mi estimado Tavo. Y televidente. Indudablemente, un sufrimiento lo de Medellín impresionante. Ya se ha hecho el recuento en varias ocasiones. Tenía que salvarlo del descenso, tenía que clasificar dentro de los ocho. Julio Roberto tenía que vender el equipo. Y cómo lo ha vendido de bien, tenía que clasificar y clasificó a los ocho y ahora llega a la final. Es impresionante esta vivencia del Medellín en esos últimos seis meses. Pero quiero ir a reconocer a una persona que es la que salva Medellín, Rafa, compañeros inteligentes. Que es la mediadora de que convence a Ciro, convence a Ciro y le dice, Ciro, tienes que vender el equipo. Yo le consigo a la persona que se lo vende. Y es Luis Hernando Mejía. Me parece que Luis Hernando ha manejado un perfil bajo, pero es la persona que pone a las dos personas, a Ciro que tiene que vender el equipo para poder salir y vivir Medellín y Julio Roberto Gómez que logra conseguir esta serie de industriales que compran al Medellín y que le van a invertir plata a la institución roja. Todo lo del Medellín es sufrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Clasifica a los cuadrangulares finales ganándole en un último partido dejando los pelos sobre el alambrado al Quindío. Clasifica a los cuadrangulares finales también perdón, en el clásico gana en el último minuto en uno de los clásicos para poder quedar con vida. Y hoy en el último minuto pasa la final. Realmente todo lo del Medellín es sufrido, pero bueno, así es la situación, así es el fútbol mi estimado Rafa y vamos a vivir espectaculares partidos este miércoles en el Atalacio y el domingo en el Campín. Bueno, seguimos saludando a nuestros panelistas en la mesa del debate de la polémica. Les presentamos a la Casa García, el Che García Rucó. Bienvenido. ¿Cuál es tu onda, Che? Buenas noches, Rafa. Mi onda es la 1350 Ondas de la Montaña y sí, el señor Luciano González se refirió a más de una persona en esta mesa y evidentemente yo me voy a hacer cargo de la parte que me corresponde. A usted también debe presentarle disculpas. No, no tengo que presentarle disculpas. No, no debe presentar disculpas. Lo que pasa es que yo, hasta donde yo sea, Rafa Gol no me contrató como futurologo porque los mismos futurologos que anunciaron la clasificación de Medellín no anunciaron que iban a ganar el cuadrangular. O sea que se les diluyó el poder a la hora del cuadrangular. Eso por un lado. Después, venimos de el partido que juegan en Chicó, que juega en Tunja, Medellín con una presentación realmente muy pobre. como salgo yo a vender humo a decir no, 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 tranquilos hinchas que este equipo clasifica fácil. Tranquilo. Con lo que se había acabado de ver. Lo que pasa es que hay un cambio a partir del partido con Junior. Y ese cambio se mantiene durante el partido de Quindío y en los cuadrangulares porque Medellín no era el candidato a ganar los cuadrangulares. Si vamos a ser honestos seamos completamente honestos. Nadie tenía o muy poca gente tenía a Medellín como el ganador de los cuadrangulares. Y con su pequeña nómina porque yo tenía claro que Medellín tiene un problema de nómina. Encima se ve afectado por la lesión de Arboleda. La suspensión de los jugadores. Y como dijo Gustavo y es verdad lo vivimos todo el campeonato. No había opciones en el banco. Que hoy haya funcionado una que entre otras cosas no jugó en todo el campeonato. Estoy hablando del muchacho Banegas. No significa que la subiera. Entonces Medellín se encarama en un esfuerzo probable y enorme. Para los hinchas. Lo demás no interesa. Hable para mí y para los hinchas y para los televidentes. Para la bota. Hinchas del Medellín. Ya, silencio señor Osorio. Mire Rafa es que me parece que es enorme el cambio de Medellín. Pobrecito hombre debía estar debajo de la cama muerto de la pena. Muerto de la vergüenza festejando qué si él no creía en ese equipo. Y testigos tengo. Las pañuelos. Testigos tengo. Ahí están los programas grabados todos. El segundo pañuelo que le pasó al señor. Pañuelos. Todos, todos. Ahí están los programas grabados todos. Pobrecito hombre que empezaron riéndose con gallinas pero yo no entiendo uno hincha del Medellín y sufriendo porque el equipo clasificó porque quedó como un zapato. Uno sufriendo por eso. Segundo pañuelo que es muy bravo. Eso es muy bravo. Bueno, bueno, vea. Tarjeta María para usted y para el señor Osorio. Para los dos. No, si quiere. No, no. Si quiere le saco la roja también. Si no tiene la que eso. Tiene la palabra el señor García porque lo cortan abruptamente. Una de las normas de la cifra. Los demás se escuchan. Listo. Sacar los pañuelos. Ya, señor González. A ver. Si tenés vergüenza. No, Rafa. Es que hagamos una claridad. El señor González hoy hablaba de reclamos. Claro que son reclamos. Sí, pero es que esto no es ni una oficina de reclamos ni un expendio de humo. Acá nadie tiene que reclamar la autoría de que por mí porque yo lo dije Medellín está en la final. Medellín está en la final por el esfuerzo que hicieron los jugadores a partir del partido. No hable para él que él no existe hoy. Él no existe. El señor Osorio tiene amarilla. Él no existe. No, no. Usted está clasificado pero no se va a hacer excusa. Hay que ser claro. Medellín es un... Usted verá si quiere tomar la decisión más impopular del mundo. No, no, no. Irse contra la decisión es muy impopular. Si quiere irse contra la decisión del Medellín éche mi amigo. Éche mi amigo. Tiene la palabra de la García. Usted verá. Usted verá. Caretorta se retorcería de la dicha. Tiene la palabra el Che. Y los hinchas del Medellín que no te creen. Quedaste como un zapato. Bueno, tiene la palabra el Che. Rafa, es que uno... No, Rafa, es que uno tiene que tener en cuenta que hubo un cambio notable en el equipo a partir del partido con Junior. Ahí es irreprochable lo que hizo Medellín. Enorme. Con una nómina disminuida por las suspensiones y corta en sí. Hay que reconocerle al técnico que fue utilitario como él calificó a su equipo. Que iba a salir a jugar mano a mano y a golear a todo el mundo. No tenía cómo. Me parece que es brillante lo que hizo Medellín desde el partido con Junior. Vuelvo e insisto. Y Nacional tendrá que corregir esas lagunas en las que entra cuando consigue un gol. Porque es muy llamativo que cuando consigue un gol el equipo se relaja y pasa lo que pasa. No perdió hoy la clasificación nacional. La perdió en los partidos anteriores. Y Medellín...